Estamos con el último bloque de informaciones, nos metemos en el escritorio Victorica porque en la última semana presentó lo que son los detalles de su zafra de toros 2016 con remates muy importantes, como es habitual de este escritorio que tiene una cartelera bien interesante. Estuvimos hablando con Ignacio Victorica que nos explicó los principales remates. Estamos el sábado 1 de octubre en Santa Bernardina con un remate que arrancamos el año pasado por primera vez, la verdad que fue un taponazo, anduvo bárbaro y bueno, lo vamos a repetir. Este, que fueron caballos generales y seleccionados, tiene un corazón ese remate de caballos seleccionados, criollos, cuarto de milla, pura sangre. Este, y bueno, eso es el sábado 1 de octubre en Santa Bernardina. Después nos vamos a Languzmás en la Santina, este, con Curupí de El Salvador, el Cerro, la Ganadera y la Santina, en la misma Santina, ahí en Ismael Cortinas, el viernes 14 de octubre. Después hacemos el 29 de octubre Nico Valle, los Angus de Mastropierro y de Hache, donde salen 50 toros a la venta y salen 300 vientres Angus seleccionados en todas las categorías de clientes y amigos de ahí de la zona que nos acompañan siempre a ese remate. Después, el 3 de noviembre nos vamos a Tus Pagos con el tercer braforazo, allá al local Chiflero en Artigas, este, donde va a haber una oferta aproximada a los 150 brafor, donde salen 30 toros, este, registrados brafor. Y después salen 70 vientres registrados y hay unos vientres más que nos acompañan de la cabaña Santa Marcia, 3 de noviembre en el Chiflero. Después, el 5 de noviembre, hacemos San Pedro de Timote, de la familia Sanguinetti Gallinal, un clásico, es el 42 remate, si no me equivoco. Este, con un Polet Hereford más que reconocido en el rodeo uruguayo y, este, un Polet Hereford muy seleccionado y Angus también, que venden ahí en San Pedro. Y después, el 12 de noviembre, nos vamos a Secade con el remate de deportivos, este, que ahí, bueno, se venden deportivos, se venden pura sangre también. También, deportivos de Jorge Guñetti, de Julito Laguarda y de varias procedencias más.